buenas tardes buenas tardes buenas tardes buenas tardes cuando está caendo el sol hoy la tarde ha venido más temprano porque se está oscureciendo a este horario de la tarde ya por acá están los maestros está el maestro daniel y está el maestro luis arturo el hombre que le quiere quitar la chamba al hermano daniel porque está aprendiendo bueno pero lo que queremos es mostrarle cómo ha quedado en este horario de la tarde al final del día el trabajo de los maestros ya se corrió nivel ayer se hizo el arranque de fundición y quedó fundido hoy ya tenemos el nivel ya se corrió el nivel a partir de mañana si dios lo permite se comienzan a pegar bloques de pared y si no pues entonces si no me lo cree a mí pues entonces se lo consultamos al maestro daniel buenas tardes maestro buenas tardes cómo está la agenda de trabajo para el día de mañana martes no para mañana martes estamos disponibles ya sólo para pegar bloque porque lo más difícil que era era amarrar el hierro y fundir la solera de humedad pero hoy la tratamos de a nivelar con la solera y mañana continuamos con el bloque ya quedó el bloque ya quedó digo allí el hierro fundido en esa viga de humedad fundido sería que fundido en el este el cimiento pues del cuarto del cimiento bien mañana entonces a pegar bloque y mañana ya queda conforma esta casa así es mañana vamos a dar hasta donde podamos a ver si lo ha dado a unas 10 y las tan siquiera nivel de cargador correcto para sacarlo en esta semana si el señor lo permite si el señor lo permite claro que sí muy bien entonces ahí está mira el cuadrito se ve bonito el cuadrito se ve bonito el cuadrito tan pequeño no sea tan pequeño es un 3x2 libre verdad estamos hablando que de adentro de adentro adentro está 3x2 3x2 libre bueno usted esta construcción mano daniel ya las ha hecho en otras cosas para otra familia y son durables así en esta forma con varía que le llaman varía al centro no como que le llaman en vez de los castillos este no una casa bloque traslapado con una varía en la esquina y este entonces queda lo mismo porque porque queda está como más segura porque va encadenado y en la varía va agarrando el y al final para la solera arriba que la va amarrando entonces queda queda súper como mejor quizás porque cuando el amarre es la varía que va ahora abrazando la casa y cuando lo va columna y no lleva solera siempre raja la pared vea o sea de que aquí se fortalece dice la unión hace la fuerza y eso es lo que hace el traslape de los bloques la unión el traslape si el traslape porque así va va encadenado y va amarrado con el lavaría en el en la esquina y la solera arriba va agarrando la pared y no la deja que raje que bien bueno así es que es importante lo que usted nos puede manifestar porque de ahí partimos nosotros verdad también como una experiencia y con una seguridad de que lo que se está haciendo se está haciendo bien en la esperanza así que todos los trabajos que ha hecho yo pues me han salido perfectamente bien y por eso la gente a donde quiere que yo estoy me busca para que yo siempre le haga trabajos muy bien el maestro daniel vamos a hablar ahora con él vamos a hablar con don luisito que está por acá y ya es el maestro luisito venga para acá maestro vamos a tomarnos un refresquito en este horario de la tarde pero cuénteme 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 porque se me perdió ahora porque no estuvo acá en la construcción que pasó es que fui a vender un poquito de botes donde y una papá no lo ve el teléfono imaginen más perdió su tiempo usted tiene que estar aquí en su construcción recuerda que usted acá es el jefe el hombre que nos está pagando a nosotros y ese no va si hombre ya a mí me gustara que usted fuera a ver un trabajo que hicimos ayun de donde echan tortillas viera como lo dejo hombre no lo dejo bonito pero cuando usted lo dirija personalmente lo va a ser mucho más bonito porque usted está aprendiendo me dice si hombre todavía estoy aprendiendo don luis que tal como mira la construcción está bonito ya le va mirando forma si yo teniendo forma ya allá va a llevar unas escaleras para que trepe arriba don luis a la casita y de allí para allá donde está la tierra va y ahí adquiere la puertecita ya por el manguito va y por allá qué tal se siente feliz tenemos la fe en dios que va a estar bonito es hombre precioso y más el cumpleaños de la casita y vamos a hacer la inauguración vamos a hacer la inauguración don luisito cierto qué quiere que lo celebremos qué comidita le gusta a usted a mí me gusta en repollo picado y que de allí con algo de carne y tomate o sea carne asada también es bueno ya de perdido carne asada que rico sabroso y tortillas tortillas y tortillas bueno pues si dios lo permite así va a ser don luisito claro que sí vamos a echarle un ojito ahí a ver cómo cómo está el trabajo a ver por dónde hace la entrada don luisito por donde hace la entrada aquí vamos a hacer la puerta de la que queda bueno hasta allí si yo lo miro precioso y aquí tenemos aquí la cámara la pienso poner yo en aquí esquina don luisito pero sabe que tengo que conseguir una chavala que fue que dijo tengo que conseguir una chavala sí porque ya con casa tiene que acompañarse sí hombre simplemente más tranquilo no necesito pero es que el asunto es de que usted va a saber por cuál se va a decidir porque como son varias le que le han dado palabra si no no se va a ver a ver qué tal la buena suerte día sí a ver la suertuda que va a ser va a que se lo va a ganar a usted sí bueno ahí está don luisito está haciendo planes está haciendo planes entre más entre más ranchera entre más de más buena jajaja ahora la voz de locutor que tiene usted cuando presenta radio desde puerto limpio sani radio radio mis quito campo artista y si tiene dudas que fue que alguien lo dijo escúchalo nuevamente desde puerto limpio sani radio radio mis quito campo artista en un lugar en el puerto limpio que si me gusta viera queda queda cerquita de humuya donde que siempre pasa una quebrada allí que el agua bien clarita pero por qué le gusta porque ya dejó a qué así pota que me dice así hombre quedó en barra patuca en patuca viejo quedó canción le cantaba usted a ella este es aquel bailemos con el tuco bailemos con el tuco bailemos con el tuca 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 nason jajaja ese don luisito jajaja ahí está tenemos cantante pues bueno así que con esta alegría de la tarde nosotros cerramos vamos a cerrar la tarde con una buena pepsi ahí está ahí está ahí está porque así se cierra la tarde con alegría verdad bueno esto fue para ustedes la información del día número 2 de construcción en la casa de don luisito hasta una próxima adiós mediante reina rodríguez para todos y cada uno de ustedes de la comunidad internacional hasta una próxima